hola qué tal cómo están en este vídeo vamos a ver una forma muy sencilla de elaborar un fósil de dinosaurio para esas maquetas que nos piden en la escuela y de repente pues hay que elaborarlas a veces lo más pronto que se pueda vamos a conseguir yeso en cualquier lapalería o tiendas de materiales te lo venden suelto más o menos preparas lo de un litro y lo vas a vertir en unas hojas de papel para que no se adhiera a la superficie posteriormente esperas que se seque una hora aproximadamente y aún fresco empiezas a hacer el dibujo y en ese instante ya puedes empezar a desbastar es como si hicieras un grabado posteriormente vas quitándole los excesos alrededor de tu dibujo tienes que tener cuidado que vas a quitar y que se queda para que no vayas a dejar en este caso pues chimuelo a tu dinosaurio verdad que sería lo más factible que a veces los dientes como son más pequeñitos son los que te puedes llevar con el cúter para los que son menores de edad lo ideal es que un adulto lo supervise como les decía tengan cuidado que se quita y que no una vez que ya lo tienen terminado pues van a pintar de color café y de color crema lo que serían los huesos y así de fácil se puede elaborar una maqueta de un fósil de dinosaurio posteriormente ya que tengas todo esto terminado recortas tus bordes para que no se te estén quebrando y empiezas a pintar una vez que está pintado pintas del contorno en color café claro y la parte del hueso lo vas a pintar en color crema o a un blanco amarillento para que se vea como un fósil viejo pues quiero mandar un saludo a jacky rodrick y a su hija catering que nos siguen de sontepec de aldama en el estado de hidalgo méxico pues un fuerte abrazo y un saludo pues sí pues les agradezco a todos mis suscriptores y a las personas que nos están viendo y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo y